Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Diego Armando Maradona fue presentado oficialmente como técnico de Dorados de Sinaloa. El estratega argentino reconoció en la conferencia de prensa que su adicción a las drogas fue uno de los peores capítulos en su vida. Sin embargo, ve en el gran pez una oportunidad de seguir su carrera como entrenador y de mantener la otra adicción, la del fútbol. De igual modo, el pelusa minimizó las críticas de su contratación y advirtió que no llega a pasearse. El secretario general de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Elpidio Yáñez, confirmó que este lunes no trabajaron 144 de las 145 secundarias generales, 168 de las 175 secundarias técnicas, mientras que en primarias y preescolar, el 87% se unió al paro de labores debido a la falta de pago de los docentes. El secretario general aclaró que el paro estatal solo se realizará este lunes, pues esperan que para el próximo jueves les den una solución al problema. La Fiscalía de Jalisco informó que ya están investigando al elemento que aparece en un video que se ha viralizado, donde se pelea a golpes con un ciudadano luego de un accidente vehicular. En el material se ve a un oficial en el piso mientras es golpeado por un ciudadano que porta casco. Poco después, el oficial se levanta y comienza a pegarle por la espalda al motociclista. La pelea habría ocurrido en el cruce de Enrique Díaz de León y Avenida Niños Héroes. El huracán Florence se fortaleció rápidamente este lunes en el Atlántico, mientras se dirige hacia la costa este de Estados Unidos, en donde podría tocar tierra a media semana, posiblemente como una tormenta categoría 4, dijeron meteorólogos. El huracán Florence se fortaleció rápidamente este lunes en el Atlántico, mientras se dirige a la costa este de Estados Unidos, en donde podría tocar tierra a media semana, posiblemente como una tormenta categoría 4, dijeron meteorólogos. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Miami indican por ahora que Florence podría entrar a tierra el jueves en algún lugar entre los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia. Y recuerda, la información completa en informador.mx.